Eeeey, eeeeeey, yeey, yeey Y aquí... Hay mucho humor Rius ¿Rius Clay? ¡Ay Rius! ¡Lanza con el moriso que es! ¡Hay mucho humor Rius! ¡Hay mucho humor por tíos para usted! ¡En esta increíble carrera! ¡Hola! Pero mirad de arriba que da muchas vueltas ¡Hay un pedazo de looping! ¡Venga vamos! ¡Eh no me toques! ¡Vamos hasta los! ¡Vamos! 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 Pero bueno, adiós Adiós, pues Mike se ha ido a tomar por saco ¡Vale, es que me voy a sacar! ¡Se fue Mike! ¡Adiós, Rius! ¡Toma, adiós, paquete! ¡Mayo, Mayo! ¡Mayo, Mayo! ¡Eh, Mayo, contrólate, contrólate! ¡Cómo mola esto! ¡Qué buen looping! ¡Pues si no se lo tomas por saco! ¡Oh, Rius! ¡No, Rius ha ganado, loco! ¡Es el looping más largo del mundo! ¡Es el looping más largo del mundo! ¡Pero voy primero ya! ¡Pero qué pringados sois! ¡Sí, sí! ¡Eres un profesional de las carreteras! ¡Bro, lo que no saben es que Rius ya se lo pasó mil veces, por eso se sabe el mapa! ¡Qué trafoso! ¡Miren, Mayo! ¡Miren, Mayo! ¡Miren, Mayo! ¡Miren, Mayo! ¡Miren, Mayo! ¡Miren, Mayo! ¡Miren! Yo sí iba a esperar un poco, pero ¿qué va? ¡Estoy llegando! ¿Esto cómo se hace? ¡Bruh! ¡Uy, Rius! ¡Adiós! ¡Vale, vale, vale! Que el suelo se transforma en pared y el pared de eso! ¡Ya, exactamente, Mayo! ¡Justamente, Mayo! ¡Justamente, Mayo! ¡No sé qué ha dicho! ¡Tú eres buen rapero, bro! ¡Mira, Mayo! ¡Delante mío y el Mayo también! ¡Venid aquí! ¡No, por favor, no! ¡Me ha pasado el looping! ¡Me ha pasado el looping! ¡No me fui! ¡Mira, Mayo! ¿Dónde está este? ¡Fui a la ciudad! ¡Adiós! ¡Rius, traga humo, pringao! Traga humo, va a ver tu pie como te pillo en un momento Venga, anda, ¿qué vas a pillar tú? Odio cuando se invierte la cámara porque no sé por dónde voy Pues vas por el mismo sitio Pero es un lío para girar porque se ha parado contra las ruedas ¡Claro, chaval! ¡Eso es lo gracioso de la carrera! ¡Que te cae! ¿Qué dices, Timba? ¡Lanzado a la tostadora! ¡Ahí está! ¡Loco! ¡A mí ya no me adelantas, eh, Rius! ¡Es que soy el mejor del mundo! ¡Es que soy el mejor del gente aquí online! ¿En serio? ¡Me está picando ganarle ya! ¡Me está mareando esto, loco! ¡Y tira todos los bolos, además! ¡Venga, hasta luego! ¿Qué haces? ¡No! ¡Pero el único brinco que hay aquí es tú que te vas a dar con la lavadora esa! ¡Tómala! ¡Pero no! ¡Mete en medio! ¡¿Dónde vais?! ¡Acaban de pasar los bolos nosotros! ¡Los bolos! ¡Que vienen por ahí! ¡Corre, corre, corre! A ver, vamos a no chocarnos porque lo peor es quedar tercero O sea, segundo, primero está bien Así que déjame pasar Sí, pues ¿saben qué? El cuarto es el mejor lugar, por si no saben, eh ¡Ahí viene el mayo! ¡Pringao! ¡Y el primo también viene! ¡Corre! ¡Ah, que ya llegan! ¡Adiós, pringao! ¡Pollito! ¡Pollito! ¡Pero qué mayo! ¡No! Ha sido un choque en cadena ¡La bigotuda! ¡Mi madre no es bigotuda! ¡Nos hemos chocado, nos hemos chocado todos! ¡Adiós, Michael! ¡Uh! ¡Estamos los conjuntos aquí! ¡Nos vamos chocando todos! ¡Oh! ¡Como controlado! ¡Soy perfecto! ¡Soy un avión! ¡No tan perfecto como yo, pringao! ¡Ni tan perfecto como yo, que voy primero, chaval! ¡Ya, cállate, Ryus! ¡Te voy a ganar ahora! ¡No, no, no, no! ¡Mira, mira, mira! ¡Toma, Ryus! ¡Toma, Ryus! ¡Adiós, Ryus! ¡Adiós, Ryus! ¡Venga, estamos todos! ¡Viene mayo! ¡Los arriba son mayo! ¡Los últimos son los primeros! Mike, te odio con todas mis fuerzas ¡Me han tirado por acá! ¡Ah! Habíamos chocado antes, te dije que podías ser segundo ¡Pero no quisiste! ¡Muyo! ¡Muyo! ¡Toma! ¡Fuerza dos! ¡No! ¡Ryus! ¿Quién encuentra aquí? ¡Hola, Mayemes! ¡Ryus! ¿Por qué se ríe así? ¿Por qué se ríe así? ¡Porque está loco! ¡Estoy loco! ¡Está muy loco! ¿Pero qué hacen los dos? ¡Ay, me caen, me caen los calmos! ¡No, no, no! ¡Toma la hoja! ¡No! ¡A mí me has tirado tú! ¿Sabéis que vive el looping otra vez? ¡Sí, loco! ¡Me está mareando! ¡Me voy a vomitar! ¡Ah! ¡No, porque sigo siendo primero! ¡No me salúes, looping! ¡Voy primerísimo, pringados! ¡Voy a vomitar! ¡Y es culpa del Ryus! ¡Justo que viene el tipo! ¡Se está comiendo la tostada! ¿Quién come la tostada? ¡A mí nadie le come la tostada! ¡El tostado que tengo aquí colgado! ¡¿Qué dices, tío?! ¡Vamos! ¡Que te voy pa' allá! ¡Voy pa' allá! ¡Te voy a matar! ¡Te voy a asesinar! ¡Qué loco! ¿Quién es el que va último? Porque el tío va último, ¿eh? ¡El último va último! ¡Ay, yo qué sufrigao! ¡Pues también sale como el tercero! ¡Ustas timba! ¡Ustas timba! ¡Ustas timba! ¡Te voy a pillar toda la cara! ¡Mira, mira, mira! ¡No te lo tomen el aire! ¡No te lo tomen el aire! ¡No te lo tomen el aire! ¡En el aire! ¡Qué bueno sois! ¡Qué rodiísimo! ¡Te pillo el reú! ¡Te pillo el reú! ¡No, no, no me pillen nada! ¡No me pillen! ¡No me huelas ahí! ¡Si te huela ahí! ¡Que por ahí no me huelas! ¡No, no, no, no! ¡Que me pasa! ¡Que me pasa! ¡Que me pasa! ¡Que brincao! ¡Yo también! ¡Se separa! ¡Se separa! ¡Eso decía yo! ¡Que si os chocáis! ¡Tampoco pasaba nada! ¡Eh! ¡Más delante, Mayo! ¿En serio? ¿Dónde? ¡Si dice que voy cuarto! ¡Más delante! ¡Más delante, Mayo! ¡Ah, que voy segundo! ¡Ahora sí, loco! ¡Vamos! ¡Uh! ¡No puede ir! ¡Claro! ¡No puede ir primero, Mayo! A mí me dices que voy primero yo, ¿sabes? ¡El looping vuelve loco! ¡Está muy medio fumadillo el looping, eh! ¡Yo, yo, 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 yo! ¡Ah, pringao! ¡Yo, yo, 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 yo! ¡Que llego antes que nadie! ¿Qué dice ese? ¡Está loco! ¡El looping! ¡Estoy en los bolos otra vez! ¿Dónde estáis vosotros? ¿Estáis en los bolos ya? ¡Ah, que voy primero que se ha adelantao! ¡Ahí los veo a tomar por saco! ¡Sí, el mejor del mundo! ¡El looping nos está volviendo locos, loco! ¡Toma, que toma! ¡No! ¡No, no, 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 no! ¡Venga, Mike! ¡Pringao, vamos! ¡No, no, 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 no! ¡Toma, pringao, Mike! ¡Adiós! ¡No! ¡Ahora solo me queda el Mayo! ¡Riuuuu! ¡No, no, Riuuuu! ¡No, no, Riuuuu! ¡No! ¡¿Qué he hecho?! ¡Me he brincao! ¡Uh! ¿Has callido? ¡No! ¡No! ¡Sí, me he callido! ¡Me la vas a pagar, Riuuuu! ¡Me la vas a pagar, Riuuuu! ¡Me la vas a pagar, loco! ¿Qué he hecho? ¡Si solo te ha adelantado! ¡El malo es tú! ¡Hasta la próxima! ¡No! ¡Me la va a pagar el pollo y el perro, bro! ¡No! ¡Toma, venga a tu casa! ¡Vájame, que no me toques! ¡No! ¡Pero si no vienen por ahí! ¡Ah, si vienen, si vienen, si vienen! ¡Riuuuu! ¡Se pilló el rebufo! ¡No no vas a pillar nada! ¡Ya te lo he pillado! ¡Yo no pillo nada! ¡No chistes! ¡No! ¡Me la he ropao! ¡Me la ropao, tonto! ¡Adiós, prigao! ¡Ahora sí que sí! ¡Ahora sí que sí! ¡El primero se impuso! ¡Se impuso el mejor de todos! ¡El más pro! ¡Venga, voy a pillar esto! ¡Esta sí lo voy a hacer bien! ¡Es para baitear! ¡Ah, no te es para baitear! ¡Adiós! ¡De igual! ¡Te voy a pillar el rebufo! ¡No te alejas! ¡Ya está, ya está! ¡Te como una tostada! ¡Recuerda que vamos primero y segundo! ¡Jajajaja! ¡No da eso! ¡Sí! Pues, yo te digo una cosa. Si quieres ser segundo, déjame pasar. Si no, vas a ser el último. ¡Vale! Pues voy a ser el primero, ¿vale? ¡Así que última vuelta! ¡No! ¡Ese no está las opciones! ¡Deja de pasar! ¡Deja de pasar! ¡Deja de pasar! ¡Rius! ¡No! 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 Te caíste. ¡No es justo! ¡Venga, Mari! ¡Mira quién va atrás! ¡Nadios! 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 ¡Polloooooo! ¡Maaay! ¡Cuidado! 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 ¡Que estoy también en looping! ¡A ver si nos vamos a chocar! No nos vamos a chocar porque yo voy primero, no voy a encontrarme con nadie, eh, vámonos ¡Uuuuuh! ¿Quién era un ladrón? ¿Quién era un ladrón? ¿Quién era un ladrón? Lupin 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 ¿Iba contra Sherlock Holmes? ¿Puede ser? Pero yo que sé a mí que me contáis Pillarme ya de una vez, que si no me aburro Intentamos distraerte Uy, sí, el Ryu se cree ahora porque va en primero Hombre, chaval, voy a ganar fácilmente No vas tan, 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 tan super mega lejos, eh ¿Cómo que no? Antes ibais más, más, más lejos y de repente yo era primero, o sea, te vas a cagar Uy, sí, 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 sí Me sé el atajo del Lupin Tengo otro Lupin, un Lupin más Y va a oler muy feo No me da tiempo, no me da tiempo No me da tiempo, no me da tiempo No me da tiempo No me da tiempo, no me da tiempo No me da tiempo No te da tiempo Bueno, se vuelve a repetir la historia No me da tiempo Ahí también viene el mayo Encima se ha quedado atrás ¿Quieres mirar hacia delante y no hacia atrás, pringao? Yo estoy mirando hacia todos lados Chaval Está más pendiente de nosotros que de él mismo Rius, como la cagues te arrebasamos, eh ¿Qué significa eso? Que te adelanta Te vamos a pasar, vamos No me puedo adelantar, no me puedo adelantar Corre, corre, corre Ya viejo Aquí te frenan No, a mí menos Ay, he caído peor Y ya están los bolos, es mi momento Es mi momento de triunfar Aquí por dentro, curva cerrada No te puedes dar Rius No te puedes dar Rius Te vas a dar, te vas a dar Seguido, seguido No, yo también No me ha fricao Me viene mayo, va mayo atrás, rapiñando No, no, es que llega mayo Que gane cualquiera menos mayo Llegaré cualquiera menos mayo Que gane cualquiera menos mayo Que la caen, que la caen La última, estamos a punto de llegar No, cáguenla, por favor, quiero ganar Por favor Yo la he cagao, me he caído Nooo Nooo Adiós Mayo, dame rebufo, dame rebufo Mayo Ayúdame No, no, no Gracias mayo, gracias Noo Mayo, no Me empujas Ahora sí que gano Que vas a ganar, pringao No, no, no No, no, no No, no, no ¿Qué ha pasado, Ryus? ¿Qué ha pasado? Nada, que ha habido un pequeño discurso Pero no ha pasado nada A ver, ha sido de delante toda la carrera Ha sido un mismo empresario Hasta en el jefe Ya es hora Ya es hora De que gane El mejor del mundo Nooo 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 No, no, no Uh, uh, uh Veo la meta Veo la meta Que la cae uno, que la cae uno Que la cae uno, que la cae uno ¿Cómo la vas a ver? Me la invento Quiero verla ya, quiero ganar ya Que se acabe ya esto Sáquese atrás Sáquese atrás Sáquese atrás ¡Está aquí la meta! ¡Está aquí la meta! ¡Está aquí la meta! ¡Está aquí! ¡Noooooo! ¡Ganó el timba, loco! No puede ser Pues nada, chicos Espero que os haya gustado este vídeo Y esta carrera que me ha ganado Mike Te dejé ser segundo Yo lo dije Te dejé ser segundo Seguidme en mis redes sociales Nos vemos en el siguiente vídeo ¡Chau, chau, bacalaua! ¡Chau, adiós! ¡Toma, que toma! ¡Toma, que toma! ¡Suscríbete! ¡Nos vemos en el próximo vídeo!